buenas a todos soy bully spain y yo traigo un nuevo vídeo sobre alimentación para las tiras led alimentación concretamente para los controladores comenzamos bien pues como algunos ya sabréis la mayoría de los controladores traen directamente la conexión está de 5,5 que soportan de 5 24 voltios o bien traen los dos las dos clavijas para conectar el cable negro y el cable rojo o blanco y rojo todos bien uno u otro este por ejemplo el sp 107 ya trae lo que es el cable dentro de la caja porque no tiene de la trocaña y el sp 110 es el único que tiene vale pues estos cables lo venden sueltos con que busquéis por dc 5,5 os aparecerán y yo lo suelo comprar de 5 de 5 de 10 en 10 vale estos son los básicos pero luego también tenemos otros modelos este por ejemplo para instalaciones un poco más complicadas tienen anclaje para que no se suelten en posiciones más complejas para esto se gira ya no se sueltan luego también tenemos lo que son las clavijas sueltas que es para poner los cables directamente por si no tenemos nos parece más complicado tenemos cables de estos de antena de antena no disculpa de sonido hay automáticos y los hay también de tornillos que se cierran básicamente como como las los controladores igual tenemos machos y tenemos hembras y luego tenemos divisores cables divisores que es recibimos corriente de uno y podemos alimentar varios controladores diferentes he llegado a ver hasta hasta de 8 de 8 salidas obviamente contra más salidas tengan más caros será y más tendremos que alimentar yo no recomiendo que sea demasiados yo este lo tengo para pruebas pero bueno para dos o tres instalaciones yo creo que servirá y estos son por los que ponemos directamente a las fuentes de alimentación las que vienen con transformador con transformador el negro ya viene directamente fijado pero por ejemplo para las cajetillas plateadas estos son los que tenemos que poner atornillados a las cajas por un lado ya hemos alimentado lo que son los controladores y ahora algunos más consultado cómo podemos alimentar varias tiras con un mismo controlador no es lo suyo la verdad es que puede dar problemas de alimentación porque faltará corriente además tiras pero si sabemos cómo suministrar la suficiente energía desde el extremo de la tira desde el otro lado pues podemos hacernos cables de este tipo que son divisores vale no lo he comprado lo he hecho yo y si estos son los que hacen es si ponemos dos tiras de un metro y controlamos ajustamos el controlador para una tira de un metro que va a duplicar lo que es la la señal en las dos tiras como mucho he hecho para dos no he hecho para tres vale si queremos duplicar o amplificar la señal en más tiras os recomiendo que miréis un amplificador que yo tengo de pruebas el SP901E que lo estaréis viendo en la imagen para replicar la señal y además aumentar lo que es la energía en todas en todas las tiras pero como siempre el problema que tenemos principal es suministrar la corriente en las tiras con la de 12 voltios la verdad es que no creo que haya mucho problema de acuerdo esta es para 5 voltios y os recuerdo que para 12 pues sería por las de 4 vale bien pues eso es todo un saludo y os recuerdo